Hola, hola chicos, buenas noches, buenas noches muchachos Ya vamos a comenzar a resolver ejercicios pendientes que nos habían quedado ayer en la noche Así que vamos a esperar chicos 30 segundos mientras que el resto de muchachones vayan ingresando Ya para poder, con la solución de estos problemas, ya Tenemos bastante cantidad de problemas, a ver vamos a intentar resolver 20 ejercicios Ya vamos a tratar de resolver 20 ejercicios Ya así que vamos a esperar chicos 30 segundos, 30 segundos Mientras que el resto de muchachones van ingresando así poder solucionar este problema Ya, a ver muchachos, cual sería la respuesta del problema número 21 A ver que opinan por ahí chicos, respuesta del problema número 21 Por ahí nos están diciendo, calcule X, si el triángulo PCQ es equilátero ¿No? Además nos dicen que el triángulo BPT es isósceles y nos están diciendo que AR es igual a AC ¿Ya? Por ahí nos están diciendo que sale 18 Pues bueno, vamos a ver si es que sale esa respuesta ¿Ya? Vamos a ver Muy bien, a ver, vamos a comenzar ya con el problema Mira, en este caso me están diciendo, calcule X, si el triángulo PCQ es equilátero Evidentemente PCQ está acá ¿No? Por lo tanto, este de acá ¿Cuánto vale? 60, 60 y 60 ¿No? Además nos dicen que el triángulo BPT es isósceles BPT viene ser isósceles, o sea, este ladito es igual a este ladito Por lo tanto, este angulito de acá con este angulito de acá son iguales Pero recuerda que en este triangulito tú puedes considerar lo siguiente Que la suma de dos ángulos iguales, sabiendo que los ángulos son iguales Me tiene que dar 60 Entonces, ¿Cuánto vale este ángulo? Debe valer 30 Y este angulito también debe valer 30 ¿Muy bien? Listo Ahora, yo me doy cuenta que acá tengo 90 Si ya tengo 30, se supone que este de acá tiene que ser el restante O sea, ¿Cuánto saldría? Saldría 60 ¿No? Ya, pues mira, nuevamente acá yo me encuentro en un triangulito Donde tú puedes decir que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo X más 60 es X más 60 Pero hay un dato más que me están diciendo que AR es igual a CB AR es igual a AC Por lo tanto, RAC es isósceles y este ángulo también lo voy a poner acá X más 60 Ahora sí, en este triángulo logras notar que la suma de los ángulos internos es 180 ¿No? 2, 3, 4, 4X más 60 Más 60 viene a ser 120 Y este es igual a 180 Por lo tanto, el 120 tiene que pasar a restar Te quedaría 60 O sea que al final, ¿El X cuánto te vale? Te vale 15 ¿No? Ahí está muchachos Entonces, la respuestita del problema número 21 Viene a ser 15 muchachos ¿Ya? Viene a ser 15 Muy bien Tomen la captura de pantalla muchachones Tomen la captura de pantalla Así pasamos al problema número 22 ¿Ya? Vamos a pasar entonces al problema número 22 ¿Listo? ¿Listo? Pasamos al problema número 22 Ya, a ver ¿Cuál sería la respuesta del problema número 22 muchachos? ¿Ah? Respuestita Bueno, en este caso Igual chicos Si en caso quieren volver nuevamente a ver la transmisión Que estamos haciendo en este caso Acá en mi canal de YouTube Van a encontrar justamente Este contenido ¿Ya? Que lo voy a subir más tarde Pero igual, acá en mi canal de YouTube Van a encontrar un montón de cosas chicos ¿Ya? Un montón de soluciones de problemas De geo, de trigo, de aritmética y de álgebra Ya, a ver ¿Cuál es la respuesta de la 22 muchachones? Por ahí nos dice En un triángulo isósceles ABC ¿Ya? Se traza Bueno, de base AC Se traza la seviana BD Tal que BD es igual a CD Y la medida del ángulo ABD Es igual a 30 Calcule DBC Ya, a ver ¿Cuál es la respuesta ahí muchachos? Respuesta del problema número 22 ¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver ¿Qué opinan por allí? Ya, a ver Vamos a hacer por acá lo siguiente ¿No? Por ahí dice que se tiene Un triángulo isósceles de base AC ¿No? Entonces por acá, mira B Vamos a Tratar De Hacer la gráfica ¿No? En este caso, mira B ABC ¿No? Me están diciendo que se tiene un triángulo ABC De base AC O sea, sé que Que se supone de que AB y BC son iguales ¿Ya? Pinky Blender Gracias por ahí por el corazoncito Muy bien Listo A ver ¿Qué más dice por ahí? Dice que se traza la seviana interior BD Vamos a trazar por acá BD Muy bien Listo Dice Tal que BD es igual a CD ¿No? BD es igual a CD Y además nos están diciendo Que la medida del ángulo ABD ABD vale Gracias Pink Vale 30 ¿Listo? Por acá está Muy bien Mira B En este caso Fíjate bien que acá yo tengo ¿Qué cosa? Un triángulo isósceles ¿No? Por lo tanto Este debe valer alfa Y este también tiene que valer alfa Pero fíjate muy bien Que el triángulo ABC Viene a ser isósceles Donde sus lados iguales Es AB Y BC Por lo tanto Este angulito ¿Dónde más lo voy a ver? Acá Y prácticamente Ya tienes todos los ángulos internos Del triángulo ABC ¿No? En la que la suma de los ángulos ¿Cuánto viene a ser? Viene a ser en este caso 180 ¿No? Alfa 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 Viene a ser 3 alfa Más 30 Este es igual a 180 Por lo tanto El 30 tiene que pasar a restar ¿Cuánto me quedaría? 150 ¿No? Y alfa ¿Cuánto vale? Alfa vale 50 muchachos ¿Ya? ¿Y qué me están pidiendo? El ángulo DBC DBC Y es justamente Lo que he encontrado Recién ¿No? O sea ¿Cuál sería la respuesta Del problema número 22? Viene a ser Casita ¿Ya? Muy bien Ahí está Muy bien Entonces Esa sería la respuesta Del problema número 22 Chicos Recuerden que En mi canal de YouTube Van a encontrar Más transmisiones De este tipo Acá van a encontrar Muchísimas soluciones De problemas A ver Vamos a pasar entonces Al problema número 23 En este caso Ya Nos están planteando Ese problema ¿Ya? A ver Respuestita de ese problema Nuevamente por acá Les paso mi canal de YouTube Acá en mi canal de YouTube Van a encontrar Bastante contenido Recuerden que también Nosotros Vamos a comenzar La academia El 5 de septiembre ¿Ya? En la que se va a enseñar Geometría Trigonometría Arimética Y álgebra ¿Ya? Para cualquier información A este numerito Se pueden comunicar chicos Y ahí se les va a pasar Todo eso Ya a ver Respuesta de la 23 muchachones Respuesta de la 23 A ver ¿Qué dicen por allí? Respuestita de ese problema Opiniones muchachones Opiniones A ver Vamos a intentar resolverlo Mira Por acá me están diciendo Que AP Es igual a PD ¿No? Mira B Vamos viendo por acá Dice que AP Es igual a PD ¿No? Ahí está Después me están diciendo Que BQ Perdón BP Es igual a BQ ¿No? BP Es igual a BQ Muy bien Además me están diciendo Que la medida del ángulo ACB Mira B ACB O sea Este ángulo de acá Dice que es el triple Del ángulo O de la medida del ángulo DBC DBC O sea Este ángulo Es el triple de este O sea ¿Cuánto valdría este de acá? 3X ¿Ya? Muy bien Pero mira B Yo puedo ver acá Que la suma La suma de dos ángulos internos Del triángulo BDC Que me tiene que salir Este ángulo externo ¿Sí o no? Que cuánto vale 4X ¿Sí o no? Además Si tú te fijas por acá Yo sé que la suma De dos ángulos internos ¿Cuánto vale? O mejor dicho Perdón APD Es isóceles ¿Sí o no? APD Es isóceles Por lo tanto Este 4X Lo paso por acá Muy bien Listo ¿Qué más podemos hacer por acá? Mira B En este caso Yo puedo Encontrar este ángulo ¿Sí o no? Tú sabes que la suma De estos tres ángulos internos ¿Cuánto tiene que haber? 180 ¿Sí o no? Pero por ahora Cuento con la suma De estos dos ángulos Que es 8X Le pongo acá 180 menos 8X ¿No? Fácil pues Porque si a este de acá Le sumas estos dos Evidentemente Te dará una suma de 180 Pero este ¿A dónde lo voy a ver? Lo voy a ver acá Y lo voy a ver acá ¿Sí o no? Entonces Ese angulito pasaría acá Pero como BPQ Viene a ser isóceles También ¿Dónde lo voy a anotar? Lo voy a anotar acá O sea Doble vez lo vamos a ver acá Pero recuerda Que la suma De los ángulos internos Del triángulo ¿Cuánto vale? Vale 180 ¿Sí o no? Entonces vamos Duplicando este ¿No? Porque son dos valores acá Sería 360 Menos 16X ¿No? 360 Menos 16X ¿Ya? Ahí está ¿Qué me falta? Sumarle el X Y ahora sí Lo vamos a igualar a 180 ¿No? Ahí está ¿Qué más vamos a hacer por acá? El 180 pasa a restar Me quedaría acá 180 Menos 16X Y X Menos 15X Que lo puedo pasar al otro lado A sumar O a cambiar de signo Para que sea positivo ¿No? Y el 15 pasa a dividir ¿Y el X cuánto me vale? Me vale 12 Ahí está O sea ¿Cuál es la respuesta Del problema número 23 Viene a ser en este caso 12 ¿Ya? Ahí está Muy bien Tomen la captura de pantalla Dice La suma de los ángulos internos Es igual No No es igual No es igual Simplemente que este ángulo Pasa a esta posición Por opuestos por el vértice Pero como BPQ Viene ser isósceles Significa que el ángulo Que está acá También se tiene que ver acá Porque al ser isósceles Lados iguales Ángulos iguales ¿No? Por eso yo Como tú lo ves en la flechita Pasa para acá Y pasa para acá Muy bien Ahí está ¿De dónde salió 180 menos 8X? Porque mira Si tú te das cuenta Ya imagínate Que le pones M ¿Ya? Imagínate que le pones M Ahora Date cuenta Que acá APD Es un triángulo Y sabes que la suma De los ángulos internos ¿Cuánto vale? Vale 180 Entonces dices M Más cuánto Más 8X Es igual a 180 ¿No? Despejas M ¿Y cuánto me sale? Me sale 180 menos 8X Y ahí está Este valor está acá Es lo que vale M En este caso Ustedes tienen que Hacer el cálculo rápido Chicos Porque en un problema De examen de admisión Necesitas hacerlo De esta Así rápido Muchachos ¿Ya? Listo 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 Ahora sí vamos a pasar Al problema número 24 Pero no sin antes Debemos marcar la respuesta De ese problema Que nos había salido 12 Ya A ver Vamos ahora sí A la pregunta número 24 Chicos ¿Ya? A ver ¿Cuál es la respuesta Del problema número 24? A ver A ver A ver ¿Cuál sería la respuesta De ese problema? A ver A ver A ver Respuestita De ese problema Muchachones Muy bien Ojalá Ojalá ingresen Muchachos Ya a ver Nuevamente Por acá Les voy a pasar Mi canal de YouTube Acá en mi canal De YouTube Van a encontrar Un montón De contenido Muchachos ¿Ya? O si quieren Formar parte De la academia Chicos Que comenzamos El 5 de septiembre Me pueden escribir Me pueden escribir Este numerito O si quieren Estar en el ciclo Que yo ya aperturado Que todavía faltan 6 semanas También me pueden escribir Ese número Para darles toda la información ¿Ya? Muy bien Muy bien Muy bien Listo A ver Respuesta Chicos De la 24 Respuesta De la 24 A ver ¿Qué opinan Chicos? Respuestita Soy de Perú De Perú De Perú De Perú Cerca de Trujillo No sé si conocen Trujillo Cerca de Trujillo Ya a ver ¿Cuál es la respuesta Muchachos? 37 Dice 37 Ya por ahí Nos están diciendo Que la respuesta De ese problema Es 37 Ya vamos a ver Entonces Vamos a ver Sí Matele cara Es mi canal De YouTube Chicos Matele cara Acá en mi canal Lo van a encontrar Un montón de contenido Soy de una hora De Trujillo Chicos Soy de Casagrande Del Valle Chicama Pero yo soy Bueno Soy egresado De la Nacional De Trujillo Ya a ver Vamos viendo por acá Ya mira Te están diciendo Dice en el gráfico El triángulo ABC Es equilátero Dice ABC Es equilátero Significa que Cada ángulo interno ¿Cuánto vale? Vale 60 ¿No? Ahí está Vale 60 Y me están diciendo Que el triángulo BCD Es isósceles Mira BCD Es isósceles Y evidentemente Como es un triángulo rectángulo Y se sabe que es isósceles Se supone que los catetos Tienen que ser iguales ¿Ya? Los catetos son iguales Entonces acá hay 45 Y acá también es 45 Muy bien Listo ¿Qué más nos dicen por acá? Además nos dicen que BD Es igual a DP BD Es igual a DP Entonces Si BD Es igual a DP Se supone que si este es X Este también es X Ya pues facilito Pues todo esto de acá ¿Qué viene a ser? Viene a ser un ángulo llano ¿Verdad? Como es un ángulo llano Tienes que fijarte por acá ¿Qué es lo que tú vas a encontrar? Tiene 105 O sea que al final X ¿Cuánto vale? Vale 75 ¿Sí o no? Porque todo esto de acá Es un ángulo llano Muy bien Todo esto de acá Es un ángulo llano Este también vale 75 75 más 75 ¿Cuánto viene a valer? Viene a valer 150 ¿Sí o no? O sea que este angulito ¿Cuánto tiene que valer? 30 Porque la suma de los tres ángulos Es 180 Tengo 45 Tengo 30 Tendría 75 ¿Cuánto vale este angulito? Vale 105 ¿Verdad? Ahí está ¿Qué más vemos por acá? 60 más 90 150 ¿Cuánto vale este de acá? 30 ¿Sí o no? Ya ahí está 30 más 105 ¿Cuánto viene a ser? 135 Este de acá tiene que completarlo 180 ¿Y cuánto vale? Vale 45 ¿Y qué me están pidiendo? X menos Y ¿Cuánto vale X? 75 ¿Cuánto vale Y? 45 Entonces ¿Cuál sería La respuesta? Porque me piden la diferencia Viene a ser 30 ¿Listo? Ahí está O sea que la respuesta Del problema número 24 Viene a ser Casita muchachos ¿Ya? En este caso Fíjense bien La referencia Del ángulo llano De la suma De los ángulos internos De un triángulo Que no es muy difícil Muchachos ¿Ya? Esto de acá Básicamente Es teoría O nociones básicas De triángulo ¿Ya muchachos? Ahí está Recuerden chicos Que se pueden suscribir A mi canal ¿Ya? Y los que quieren Formar parte De la academia Del 5 de septiembre Me pueden dejar Un mensaje Recuerden que todavía Estamos Hemos aperturado Este ciclo Que todavía Nos falta 6 semanas Y si quieren Todavía formar parte Me pueden escribir Este número Los cursos Los cursos que se está Dictando Es geometría Trigonometría Arimética Y álgebra Muy bien Ahora sí Vamos a pasar Con el siguiente problema Mira B Ahora vamos a ver Líneas notables Asociadas al triángulo Muy bien Listo ¿Cuál es la respuesta De la 25? Vamos de nuevo Por ahí Vayan chequeando Y me dicen Su posible respuesta ¿Ya? Vamos viendo Por acá Nuevamente Les dejo Mi canal De youtube Y al numerito En la cual Se pueden Comunicar ¿Ya? Recuerden También Que estoy Sorteando Dos becas Chicos Ya estoy Sorteando Dos becas Para el 5 De septiembre ¿Cómo puedes Entrar al sorteo? ¿No? Enviando regalitos Por acá Tik Tok Cada regalito Tiene un puntaje Y eso se reflejará Obviamente A la cantidad De tickets Que tú vas a tener Para el momento Del sorteo ¿Listo? Ahí está Solamente dando Regalitos por acá Por Tik Tok Chicos Que después Yo lo voy a registrar ¿Listo? Al final de la transmisión Sale de cuánto ¿Cuánto han Han este ¿Cuánto han regalado? Y ahí está A ver vamos ¿Cuál es la respuesta Chicos? Problema 25 Ah El grado Para la academia Nivel pre Muchachos ¿Ya? Se puede Se pueden ingresar Chicos de cuarto año De quinto Y los que han salido Del colegio Regalos en Tik Tok Chicos Esos regalitos Que salen Tik Tok Rositas Ositos Panditas Eso Ya A ver ¿Cuál es la respuesta De la 25 muchachones? Ya Por ahí nos están Dando la respuesta Ya A ver Mira En este caso ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo Calcule X Si AB Es igual a AC Mira B Me están diciendo Que AB Es igual a AC ¿Listo? Eso es lo que nos están diciendo ¿Ya? Este de acá Es igual a este de acá ¿Qué más nos están diciendo? Que BQ Y CQ Son parte De las bisectrices De los ángulos ABH Y ACB O sea BQ Viene a ser bisectriz De ABHB ABH O sea Que BQ Va a ser bisectriz O sea ¿Cuánto vales tú? Alfa Y cuánto vales tú Alfa Y CQ Viene a ser bisectriz Del ángulo ACB ACB Y CQ Va a ser bisectriz O sea Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 70 ¿Sí o no? Y nada más ¿Y qué me piden ayer? El valor de aquí Primero Fíjate muy bien Que acá yo tengo 90 Y este de acá Obviamente también Tiene que ser 90 Porque todo esto de acá Es un ángulo llano ¿Verdad? Pero mira Si tengo 90 Y tengo 20 ¿Cuánto vale este de acá? 70 ¿Sí o no? O sea Mira O sea Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 70 ¿Verdad? O sea Si vale 70 Y tengo ángulos iguales ¿Teta cuánto vale? Vale 35 Entonces ya sé el valor de teta Ahora Otra cosa Este angulito de acá O sea Todo este angulito de acá Que está en el vértice C Tiene que ser igual al angulito Del vértice B ¿Por qué? Porque te están diciendo Que AB con AC Son iguales Por lo tanto El triángulo B AC es isósceles O sea Este angulito de acá También vale 70 Pues ¿No? Entonces por acá Hacemos la operación Mira B ¿Cómo tendríamos acá? 2 alfa Más 20 Es igual a 70 El 20 Pasa al otro lado A restar Te quedaría 50 Y el 2 a dividir ¿Y cuánto me sale? Me sale 25 ¿Listo? Entonces ya sabes El valor acá De alfa Que vale 25 Tú también sabes Que vales 25 Ahora mira B Date cuenta Que para el triángulo BQC ¿Qué tienes? Solamente tienes El ángulo teta ¿Qué vale cuánto? Que vale 35 ¿Sí o no? Acá Este angulito de acá ¿Cuánto vale? Primero Tienes 25 ¿Y qué tienes? Tienes 20 O sea Que este ángulo interior En el triángulo BQC ¿Cuánto vale? Vale 45 ¿Sí o no? Ya pues Si tienes 35 Y tienes 45 ¿Hasta ahí cuánto suman? 80 ¿Sí o no? El X Tiene que completar Los 180 Al tener 80 ¿Cuánto te falta Para 180? Cien ¿Sí o no? Entonces ¿Cuál es el valor de X? 100 Por eso la clave Del problema número 25 Viene ser Avioncito ¿Ya? Ahí está muchachos Entonces Ese viene ser La respuesta Del problema Número 25 ¿Ya? Tomen la captura de pantalla Muchachos Tomen la captura de pantalla Evidentemente Sale 100 ¿No? Ahí fíjense bien Cómo se están viendo O cuál es la cantidad De los ángulos Y fijarse ¿No? Qué triangulito Con qué laditos Estaría conformado Para que se fijen bien Cuáles son los ángulos interiores Y así poder encontrar El valor de X ¿Listo? Muy bien Ahora sí Vamos a pasar Con otro problema Vamos a pasar Con el problema Número 26 ¿Ya? A ver ¿Qué opinan por ahí muchachos? Respuestita Del problema Número 26 ¿Ah? A ver A ver A ver Respuesta del problema Número 26 Por ahí nos están diciendo En el gráfico L viene ser Mediatriz de AB Y el triángulo PQT PQT Es equilátero Y me piden Calcular el valor De X ¿Ya? Muy bien Ya por ahí nos están diciendo Que la respuesta De ese problema Sale la O sea Sale 45 Ya a ver ¿Qué podemos hacer Por ahí muchachones? ¿Qué podemos hacer Por allí? Ya Mira A ver Ya Les voy a dar Unos segunditos chicos Mientras Mientras por acá Les pongo Mi canal de YouTube Para muchos Que quizás por ahí Quieren clases gratis Acá yo soluciono Problemas de geo De trigo De aritmética Y álgebra ¿Ya? O si quieren formar Parte de la academia Muchachos También les paso Mi número Tenemos dos ciclos El que estamos Actualmente Y el que voy a aperturar El 5 de septiembre ¿Ya? Muy bien Ajá Está bien Que estén con sus papelitos Chicos Están bien Que estén con sus papelitos Ya Muy bien 45 dice Ya Muy bien A ver Mira Vamos resolviendo ¿Ya? Por acá me están diciendo Dice en el gráfico Por acá Nos están diciendo Que la recta L Es mediatriz Del segmento AB Mira Esta es la recta L Que es mediatriz Del segmento AB Recuerda Que cuando tú tienes Una mediatriz Que pasa un segmento A ese segmento Esa mediatriz Llega en forma perpendicular Y a ese segmento Lo divide En dos segmentos iguales ¿Listo? Por eso TB con TA Son iguales ¿Ya? Por la mediatriz Dice Y el triángulo PQT Es equilátero PQT Viene ser equilátero O sea Este de acá Es igual a este de acá Y es igual a este de acá ¿Muy bien? O sea Que ¿Cuánto vales tú? Vale 60 Vale 60 Y vale 60 ¿No? A ver En este caso Le voy a poner acá 60 Le voy a poner acá 60 ¿Ya? Y a este de acá Le voy a poner 60 ¿Listo? Muy bien ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo Calcular X Ya Bueno A ver En este caso Vamos a fijarnos Primero en la mediatriz Recuerda que cuando tú estás trabajando con la mediatriz Tú tienes que recordar que si tú eliges un punto de cualquier lado de esta mediatriz Y te diriges obviamente a los extremos del segmento en la que llega la mediatriz Yo voy a formar dos triángulos congruentes ¿Cómo? Voy a trazar el otro segmento Y evidentemente este segmento con este segmento parten de un mismo lado ¿Qué podemos decir por acá? Que este segmentito de acá ¿No? Es igual a este segmentito de acá Porque recuerden que con la mediatriz generas dos triángulos congruentes Muy bien Ahora Este ángulo también lo traslado acá Ve Lo traslado acá Muy bien Ya tengo 45 Pero profe ¿Acá cuánto le pones? Le pones 45 Pero como todo vale Vale 60 Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 15 ¿Ya? Muy bien Pero profe ATQ Es un triángulo isósceles ¿Por qué? Porque tengo 45 45 Y este al valer solamente un palito Vale bolita Y este de acá se refleja acá También tengo bolita Muy bien Listo ¿Qué más podemos hacer por acá? Ya Mira Tengo 45 Acá pongo 45 ¿No? Tengo 45 Tengo 60 Hasta ahí tengo 105 Y este de acá ¿Cuánto vale? Vale 75 ¿Verdad? Muy bien Ahora Tengo 60 Este vale 30 Pero mira Yo quiero que tú te fijes por acá Mira Mira el TA Mira el T TQ T P TA Los tres miden igual ¿Qué tenemos acá? ¿Qué T qué viene ser? T viene ser circuncéntricamente Muchachos Ya este de acá Viene ser circuncéntrico ¿No? Y lo vamos a hacer por acá Porque es un circuncéntrico ¿Ya? Mira ve Por acá yo voy a poner una circunferencia Por acá yo tengo el centro Y por acá yo voy a dibujar Evidentemente El triangulito ¿No? Acá tengo radio Acá tengo radio Y acá tengo radio Si o no Y es lo mismo Mira ve Este es como si fuera radio Radio y radio Y este triangulito Está acá ¿Y qué es lo que nosotros podemos notar? Mira ve Por ejemplo Si este vale alfa ¿No? Este de acá es un ángulo inscrito Por lo tanto Este arco ¿Quién viene ser? Viene ser el doble ¿Sí o no? Pero date cuenta Que este es el centro Y este de acá Es un ángulo central Por lo cual Mide lo mismo Que este arco O sea dos alfa Y acá se ve claramente Mira ve Este 15 Es este alfa Y este 30 Viene ser el dos alfa ¿Sí o no? Por lo tanto T viene ser circuncentro Como les dije Entonces ¿Qué más? ¿Qué necesito por acá? Necesito este angulito de acá Mira si necesito este angulito ¿Qué necesito? Necesito este angulito ¿Sí o no? ¿Ya? Porque si este de acá Vale 60 Este también vale 60 Y este como es un ángulo inscrito Vale la mitad Y vale 30 ¿Sí o no? Entonces 60 Pasa por acá Y este de acá ¿Cuánto vale? Vale 30 Y ya está Pe muchachón 15 más 30 ¿Cuánto vale? 45 ¿Sí o no? Porque en el triángulo APQ La suma de dos ángulos internos Viene ser este externo 45 más 75 Es 120 Y en este triángulo Tú sabes que la suma De los ángulos internos Viene ser 180 Dos ya suman 120 Entonces X ¿Cuánto vale? Vale 60 Y ahí está Por eso la respuesta Del problema número 26 Viene ser Casita ¿Ya? Ahí está muchachos Muy bien Entonces no se olviden Que T viene ser circuncentro ¿Ya? Muy bien Recuerden Ya que nosotros Estamos viendo Líneas notables Asociadas A un triángulo Aunque este Aunque este problemita Hace referencia Más al punto notable ¿No? También se desarrolla Pues muchachos ¿No? Ahí está Muy bien Listo Listo Tomen la captura de pantalla Chicos Ya saben Se pueden Suscríbanse por favor A mi canal Ya que nosotros Ya somos 266 Suscríbanse a mi canal Ya que aquí en mi canal Van a encontrar Un montón de soluciones De ejercicios Si quieren formar Parte de la academia De este ciclo Que todavía nos falta Dos semanas Me pueden escribir A este numerito Recuerden que se está Enseñando geometría Trinometría Arimética Y álgebra O si quieren preguntar Por el ciclo de septiembre Que comenzamos el 5 de septiembre También me pueden dejar Un mensaje De repente Los de tercero Quizás por ahí Le va a costar un poco Les va a costar un poco Entender el tema Porque recuerden Que el nivel es pre Para mí Los de chicos De cuarto año Sí Me parece que tienen La suficiente capacidad Para poder entender Esos temas Ya a ver Vamos a pasar Con el siguiente problema A ver El siguiente problema Es el problema 27 Ya muy bien Por eso Déjenme un mensaje Déjenme un mensaje Al whatsapp A ese numerito Que les estoy mandando Ya ahí les voy a dar Toda la información Muchachos Ya terminando Ahí les voy a responder Ya terminando Les voy a responder Ya muy bien A ver Este es mi canal De youtube chicos Suscríbanse Suscríbanse Apóyenme Apóyenme A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya ¿Cuál es la respuesta Ahí chicos? Ya A ver Todavía estoy con la manzana Ahí están aprendiendo Con la manzana Chicos Las clases no son difíciles O por lo menos La explicación que yo hago No es difícil Tienen que saber Los términos Adecuados Bueno Tienen que saber Los términos Por eso es muy importante Que lean la teoría Para que sepan Acá el desarrollo Listo Muy bien Muy bien Muy bien Ya ¿Cuál es la respuesta? Por ahí Problema número 27 Número 27 ¿Cuál es la respuesta? Número 27 Bueno depende Pues bueno Yo trato Yo trato De enseñar De la mejor manera Muchachos Ya Yo por lo menos Trato de Trabajar con bastante Los términos Porque yo no le digo Ah ya Este lado Es igual a este Porque son igual No Yo te manejo Los términos Con la finalidad Que tú entiendas Y sepas aplicarlo En otros problemas Por eso Si ustedes saben Una teoría chévere Muchachos ¿Para qué? Ya A ver Vamos a intentar Resolver entonces El problema Número 27 Ya A ver Miren B Ya Por acá dice En el triángulo En el triángulo ABC Mira En el triángulo ABC Dice que BM Es mediana Recuerda que la mediana Divide a su segmento Opuesto ¿No? O a donde llega A ese segmento En dos segmentos Pequeños Pero que son iguales ¿No? Entonces este de acá Viene a ser punto medio De quien de AC Dice el triángulo MQC Es equilátero MQC Es equilátero Mira Si tengo acá rayita Q también es rayita MQ es rayita Y este también es rayita O sea Tú vales 60 Y tú vales 60 ¿No? Y tú también vales 60 ¿No? También vales 60 ¿Qué más me están diciendo Que AP Es igual a PB AP Es igual a PB Entonces Eso que se supone Que tenemos acá Mira AP Es igual Ah no APB Espérate Espérate PB 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 Por ahí se me estaba yendo Se me estaba yendo Yo había leído AB Ya Muy bien Entonces Si este es 35 Este es 35 Porque el triángulo APB Viene a ser isósceles Y la suma de dos ángulos internos Viene a ser este externo Que valdría ¿Cuánto? 70 ¿No? Muy bien ¿Qué más? Ah Y también dice que es igual a QC Ah bueno Entonces Mira Ve Si AP Es igual a PB Y también es a QC O sea que este de acá Viene ese rayita Y este de acá Viene ese rayita ¿Sí o no? Mira Ve Entonces Nuevamente acá En PAM Es isósceles ¿Sí o no? Por lo tanto Este de acá ¿Cuánto vale este de acá? Vale 70 ¿Sí o no? Y fácil pues Profe Tengo 70 Tengo 60 Hasta ahí tengo 130 Y este de acá ¿Cuánto vale? Vale 50 ¿Sí o no? Mira este triangulito de acá Se sabe que la suma De dos ángulos internos ¿Quién viene a ser? Este externo O sea sería así B X más 50 Es igual a 70 Por lo tanto El X ¿Cuánto vale? Vale 20 Y ya está La respuesta Del problema número 27 Muchachos ¿Ya? Ahí está chicos Por ahí siempre Cuando desarrollen problemas Verifiquen varias veces De que ustedes Están haciendo bien ¿No? Que todo lo que está acá Se refleje acá Bueno en este caso Se me fue Porque pensaba Que era AB Pero era PB Pero bueno Se pudo resolver chicos ¿Ya? Se pudo resolver El problema número 27 Sí, 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 sí Ley, ley, ley Ley, 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 ley Ya A ver vamos A ver miren Somos 250 espectadores ¿Ya? A profe Las clases para septiembre Sí Sí Para septiembre Lo voy a hacer Que comiencen De 3 o 4 De 4 a 5 y media ¿Ya? De 4 a 5 y media Lo voy a hacer en la tarde Para este ciclo Que va a demorar 2 meses ¿Ya? Cualquier información Me pueden escribir A numerito Que ahorita les voy a dar ¿Ya? Ahora vamos a pasar Con el siguiente problema A ver problema número 28 Problema número 28 Cuando así Cuando vienen así Bastantes variables Como que Cuesta ¿No? Cuesta Cuesta Pero de todas maneras Vamos a intentarlo muchachos Ya vamos a intentar La solución De este problema ¿Ya? Ingresen a mi canal De YouTube chicos Acá hay bastante contenido ¿Ah? Acá hay bastante Ah ya Para los chicos De primero Segundo Y tercero Todavía lo voy a parturar En verano muchachos Si no que en este momento Tengo bastante trabajo Y no tengo mucho tiempo En verano sí muchachos En verano sí Voy a hacer 2 meses ¿Ya? Ya entonces chicos Ya saben Para los que quieren Formar parte del ciclo Que falta 6 meses Me pueden escribir Este número Pero si quieren estar En el ciclo Del 5 de septiembre Que también dura 2 meses Me pueden escribir También este numerito ¿Ya? Muy bien No por eso Por eso Hay un ciclo Que en la cual Yo estoy dictando Y es en la que Faltan 6 semanas Me pueden escribir Este numerito Para alcanzarles El temario Porque estamos trabajando Con geometría analítica Estamos trabajando Con congruencia de triángulos Aplicación de congruencia de triángulos Cuadriláteros 1 Cuadriláteros 2 Circunferencias 1 2 3 Factorización División algebraica Productos notables Razones y proporciones Manitudes proporcionales 1 y 2 Mezclas Porcentajes 1 y 2 O sea Todos esos temas Estoy en este ciclo Que todavía nos faltan 6 semanas Me pueden escribir este numerito Para darles toda la información ¿Ya? Muy bien A ver ¿Cuál es la respuesta chicos Del problema número 28? A ver ¿Cuál sería la respuesta Del problema número 28? 28 28 28 Muchachos A ver A ver A ver ¿Qué opinan por ahí Muchachos? Respuesta de ese problema Respuesta Ya 75 Uy 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 75 Vamos a ver Si sale 75 Vamos a ver Sale 72 Dicen Ya Por ahí dice que sale 72 Bueno a ver En este caso Voy a tratar de Ya Primero me fijo En este triángulo de acá Ya Me fijo en este triángulo de acá Si yo tengo 90 Este es 90 ¿Sí o no? Ya Este es 90 Pero Si tengo 45 Este de acá ¿Cuánto vale? 45 Muy bien Pero ya pues Si tengo 90 ¿Cuánto debe sumar Teta más X? Teta más X Tiene que sumar 90 ¿Sí o no? Muy bien Si yo miro todo el triángulo Si yo miro todo el triángulo Todo el triángulo Yo tengo 90 Entonces ¿Cuánto vale 2 alfa más X? 2 alfa más X Tiene que valer 90 también ¿Sí o no? Ahora Date cuenta En este triángulo De acá Mira bien En este triángulo de acá La suma De dos ángulos internos ¿Quién viene a ser? Este externo ¿Sí o no? O sea Que alfa más 2 teta ¿Cuánto vale? Vale 45 Y mira ve A partir de aquí ¿Qué puedo notar ve? Los dos O bueno Estos dos pequeñas ecuaciones Tienen un mismo resultado ¿Sí o no? Entonces ¿Qué podemos decir de acá? 2 alfa más X Es igual a quién? A teta más X ¿No? Por lo tanto Se va, se va ¿Y qué te quedaría? Que 2 alfa es igual a teta Entonces Lo que he hallado acá Lo voy a reemplazar acá Tengo alfa Más el teta Recuerda que vale el doble de alfa Pero si lo vuelvo a duplicar Vale el cuádruple ¿Listo? Ahí está Alfa más 4 alfa Viene a ser 5 alfa Y ese 5 va a pasar a dividir Y alfa ¿Cuánto vale? Vale 15 Y acá si lo reemplazo Teta ¿Cuánto vale? Vale 30 ¿No? Ya pues fácil Pues muchachones Por acá ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué me están pidiendo? A ver Ah no Espérate 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 5 9 9 ¿Qué estoy haciendo? 9 9 9 9 ¿Qué estoy haciendo? Sale 18 Sí, 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 sí Disculpen el lapsus Es 9 Ya 9 Y acá es 18 Ya es 9 18 Sí 45 Sí, 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 sí Sí, sí Ya Entonces ¿Qué más? Ya pues lo vamos a reemplazar en cualquiera ¿No? Ya pues mira Si lo reemplazas El Teta que vale 18 Ya pues pásalo a restar Entonces ¿De acá qué puedo decir? ¿Que cuánto vale X? Si el Teta vale 18 ¿X cuánto vale? 72 ¿No? Ahí está Entonces Ese viene a ser la respuesta Del problema número 28 Sí, sí, sí No He estado pensando otra cosa No, no, no No, no, no Ya Es 9 ¿Ya? Porque acá ve Alfa más 4 alfa es 5 alfa Y el 5 pasa a dividir Por eso el alfa ¿Cuánto vale? Vale 9 Si ese 9 lo reemplazo acá Teta vale 18 Ahora ese valor lo reemplazo acá Para pasarlo al otro lado a restar Y así me sale el valor de X Que vale 72 ¿Listo? Ahí está Ya Ahí está No, se me fue chicos Se me fue Disculpen ahí Se me fue Se me fue Pero bueno Es un cálculo sencillo muchachos Es un cálculo sencillo Ya estaba Pensaba que era 75 No, ni aún así No, 75 No, pero es 45 Pues 45 Ya, muy bien Entonces vamos a pasar Entonces ahora sí Al problema 29 Ya Pequeños lapsos muchachos Pequeños lapsos Así es Así es Así es A veces nos podemos confundir Pero Es así muchachos Ya vamos al problema 29 Ya vamos al problema 29 A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Respuesta del problema Número 29 29 Problema 29 Ojo, ojo Ya, ¿cuánto sale? Por ahí me dicen que prolongue Prolongo y completo ángulos Claro, ahí está Muy bien Mira, ve De acá nada más Mira, ve ¿Cuánto vale este de acá? ¿Vale 70, sí o no? ¿Y este de acá cuánto vale? ¿Vale 70, sí o no? Ya, muy bien Mira, ve Mira, ve Mira, ve ¿Qué más podemos hacer por acá? Tengo 70 Tengo 70 Si este vale 40 ¿Este de acá cuánto vale? Porque mira, ve Tengo 90 Tengo 40 ¿Y este de acá cuánto vale? ¿Vale 50, sí o no? Ya pues Si tengo 40 Tengo 50 Acá es 90 Este vale 40, ¿no? Ya está, pues Si tengo 40 Este de acá es 90 ¿Cuánto vale este de acá? 50, pues Si este es 50 Este de acá cuánto vale? 40, pues Este de acá cuánto vale? Vale 50 Ya pues 45 más 50 Es 95 Por lo tanto este de acá cuánto debería valer? 85, ¿sí o no? Y este 85 pasaría a este lado de acá ¿A qué pasaría? Pasaría a opuestos como el vértice, ¿sí o no? Y ya pues mira ¿Qué ves acá? Maripositas, ¿sí o no? Pues maripositas acá, ¿no? La suma de las puntas de esta ala Es igual a la suma de las suma de las sumas de las sumas de las sumas de las sumas de las puntas de esta ala 85 más 50 Viene a ser 135 Es igual aquí a X más 70 X más 70 Ya pues el 70 pasa a restar Y X cuánto vale? 65 P, muchachón Ahí está O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 29? Dadito ¿Listo? Dadito Solamente en este caso pues funciona completando ángulos P, ¿no? Completando ángulos ¿No? Aunque también hubieras dicho 40, 40, ¿no? Porque mira, si este es 90, este es 90 Este segmento con este segmento es paralelo Por lo tanto el 40 lo pasas como ángulo correspondiente, ¿no? Como ángulo correspondiente Y así también te puede salir bastante rápido Pero bueno La cuestión es que completando ángulos te sale, muchachón Ya completando ángulos te sale Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ya, muy bien Ahí está respuesta del problema número 29 Ya, vamos al problema número 30, chicos Problema número 30 Problema número 30, muchachos A ver, ¿qué hacemos en el problema? Y nuevamente tenemos ahí Eso es lo feo, ¿no? Cuando se tiene Cuando se tiene bastantes Bastantes incógnitas, ¿no? Pero de todas maneras vamos a intentarlo, ¿ya? Vamos a intentarlo Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta? Claro, acá está, ¿no? Acá está, ¿no? Acá está, acá está Pero bueno, a ver, vamos a ver, ya Vamos a ver Qué mala Ya, qué, qué Ya, no, pues, no, no miren, pechico No miren La clave no se mira, pues La clave no se mira Yo también estoy pensando ahí Cómo hacerlo, ¿ya? Ya, mira, ya está, ya Ya está, ya este problemita Parece, ¿no? Parece, 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 parece Ya, mira Vamos a hacer lo siguiente Mira Si tú te fijas acá Yo tengo 40 Y tengo 2 2 omega Con 2 alfa, ¿sí, no? Si tengo 40 La suma de estos dos ¿Cuánto tiene que valer? Tiene que valer 140, ¿no? Entonces, ¿qué digo? 2 omega Más 2 alfa Es igual a 140, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se va Se va Se va O sea, que omega Más alfa ¿Cuánto vale? Vale 70, ¿sí, no? Mira, a ver Si esto de acá vale 70, ¿no? Vale 70 En este triangulito de acá Ya, pues, ¿cuánto tiene que valer este de acá? Tiene que valer 110, ¿no? Tiene que valer 110 ¿Qué más vemos por acá? Lo podemos pasar acá Como puestos por el vértice, ¿no? 110 Y mira, ve Yo voy a ver ahora Este triángulo más grande Donde tengo ángulo interno Ángulo interno Y es igual a este ángulo externo, ¿sí, o no? Por lo tanto ¿Qué podemos decir por acá? Mira, puedo decir 2 theta Más 110 Es igual a cuánto? A 2 beta, ¿no? 2 beta El 2 theta pasa al otro lado Al otro lado ¿A qué? A restar, ¿sí, o no? Pasa al otro lado a restar ¿Y qué hago? Le saco la mitad Le saco la mitad Le saco la mitad O sea, ¿qué tengo? Que beta menos theta ¿Cuánto vale? Vale 55, ¿sí, o no? Ahí está Beta menos theta Vale 55 Muy bien Ahora, ¿qué más vamos a hacer por acá? Mira, ve Yo me fijo ahora en este triángulo de acá Con este triángulo de acá Porque se nota Que acá hay maripositas, ¿sí, o no? La suma de las puntas de esta ala Va a ser igual a la suma de las puntas de esta ala O sea, vamos a decir por acá 110 Más theta Es igual aquí a x más beta, ¿no? X más beta Ya, pues, fácil, pues, muchachos Mira, ve Mira, ve Mira, ve Mira, ve El theta pasa al restar Pues, pasa al restar Pero según lo que hemos hallado Este de acá, ¿cuánto vale? Vale 55, ¿no? Este de acá tiene que pasar a restar Y x, ¿cuánto me vale? Me vale 55 Y ahí está la respuesta, güey Y coincide con lo que está acá, ¿no? Ahí está Muy bien, entonces, chicos Ese sería la respuesta del problema número 30 ¿Ya? En este caso siempre se tiene que buscar La manera en que se pueda trabajar Con todas las incógnitas, ¿no? Porque eso es Eso es lo que he encontrado, ¿no? A la hora de poder solucionar Quizás en algunas ocasiones En algunas ocasiones No se utilicen todas las incógnitas, ¿no? A veces A veces Pero es muy raro, ¿ah? Es muy raro, ¿ya? Ya A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Les voy a dejar acá, chicos Les voy a dejar acá Mi canal de YouTube, muchachos Les voy a dejar acá Mi canal de YouTube Acá van a encontrar Más desarrollos de ejercicios, ¿ya? Más desarrollos de ejercicios Va a ver acá, ¿ya? Más desarrollos de ejercicios Van a encontrar acá En mi canal de YouTube Les recomiendo Que lo vean, ¿ya? Ahí está Tornado Dice que lo hizo al ojo, ¿ah? Tornado Dice que lo hizo al ojo Muy bien, ¿ah? Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Ya A ver ¿Quieren más contenido, chicos? Quisiesen que todavía Siga desarrollando otros problemas Porque ya terminamos Estos 30 problemas Ayer hicimos los 20 primeros Que están en mi canal de YouTube Y ahora hemos terminado Estos 10 ¿Listo? Ahí está Sí Para la mariposita Siempre se cumple así, muchachos ¿Ah? Para la mariposita Siempre se va a cumplir Siempre se cumple eso Ya Siempre se cumple eso ¿Ya? Muy bien A ver, a ver, a ver Ya Por ahí dicen que todavía Ya A ver Vamos a pasar con otra práctica Ah, ya mira Toca congruencia ¿Ya? Toca congruencia ¿Listo? Toca congruencia A ver ¿Cuál es la respuesta? Entonces, en este caso En el problema número 1 Ya pasamos a otro tema Ya A ver Respuesta de ese problema Problema número 1 ¿Cuál es la respuesta de ese problema? Dice congruencia de triángulos Dice según el gráfico Ta, 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 ta Ya, a ver Vamos Respuestita de ese problema Respuestita de ese problema Muchachones Según el gráfico MG es igual a dos veces BC Es igual a dos veces AG Y CN es igual a MN Uy, uy, uy Me piden AB sobre MC Ah, ya El tema anterior tenía un mix Un mix Es un mix A ver, espérate Déjame ver Los temas que ha habido Que hemos trabajado Ya A ver, ¿dónde está? Este es el 9 Este es el 1 Ya A ver, les comento Ayer hemos avanzado Ya Según esta practiquita Definiciones primitivas Segmentos y ángulos Ángulos entre rectas paralelas Después Hemos visto Triángulos Clasificación de triángulos Líneas notables Asociadas al triángulo Y ahorita toca Congruencia de triángulos ¿Ya? Eso de ahí ¿Ya? Muy bien A ver, vamos Respuesta del primer problema Ya por ahí nos están diciendo Que vale 1 Sí, pero lo pueden encontrar Acá en mi canal de YouTube Chicos Acá en mi canal de YouTube Ya lo subí Pueden ir a mi canal de YouTube Y pueden ver Obviamente La solución de los 20 primeros ejercicios Lo pueden ir a ver Ya lo subí Ya Muy bien A ver, vamos resolviendo este problema Ya Por ahí nos están diciendo Que sale 2 Que sale 1 Ya A ver, mira Por acá me dicen que MG es el doble de BC ¿No? MG es el doble de BC O sea, si este de acá Es el doble de algo Entonces este de acá es A ¿No? Ahí está Si BC vale A MG vale el doble Muy bien Listo Además, también puedo hacer la comparación Acá de que MG es el doble de AG O sea, que este de acá vale A Muy bien ¿Qué más nos están diciendo? Que CN es igual a MN ¿Sí o no? Pero mira, a ver Nosotros le puedo poner acá Alfa Y a este de acá le puedo poner Teta ¿Sí o no? Con la condición de qué De que alfa más teta ¿Cuánto valga? Valga 90 ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí está Muy bien Entonces, si alfa más teta vale 90 Fíjate bien acá Este de acá es un ángulo llano ¿Sí o no? Si tengo 90 Tengo teta ¿Cuánto me faltaría entonces? Me falta un alfa ¿No? ¿Por qué? Porque teta más alfa es 90 Más 90 es 180 En este triángulo Tengo 90 Tengo alfa Y acá que le pongo teta ¿Sí o no? Ahora, estos dos triángulos que tú ves ¿No? Estos dos triángulos que tú ves Son congruentes ¿Sí o no? ¿Por qué caso? Ángulo, lado, ángulo Ángulo, lado, ángulo O sea, por el caso ala Por lo tanto Si el alfa mira al 2A Este alfa también mira al 2A Si el teta mira al A Este teta también mira al A Ya, pues, facilito, pues, muchachos Mira, si yo tengo acá 3A Y tengo A Por teorema de Pitágoras ¿Cuánto vale el segmento AB? O la hipotenusa del triángulo AGB Tengo 3A 9A al cuadrado Tengo acá A al cuadrado 9A al cuadrado Más A al cuadrado Es 10A al cuadrado Si le sacas la raíz cuadrada Te queda 10 O perdón, raíz cuadrada de 10 Por A ¿No? Ahí está Y mira, a ver ¿Qué me están pidiendo Sobre el segmento MC? Mira, si tú te das cuenta A la hora de venir esto Te das cuenta que tienes acá Un triángulo rectángulo Pero date cuenta Que necesito este ladito Y este ladito Pero mira, tengo 2A Y tengo A Por teorema de Pitágoras ¿Cuánto vale este segmento? Raíz cuadrada de 5A Y raíz cuadrada de 5A Pero como este de acá Viene a ser un triángulo rectángulo Por teorema de Pitágoras ¿Cuánto vale el segmento CM? Vale raíz cuadrada de 10A Ya, pues, mira, a ver Si a mí me piden AB Que vale raíz cuadrada de 10A Sobre MC Que vale raíz cuadrada de 10A Ya, pues, la división ¿Cuánto sale? Sale 1, pues Porque las dos medidas Son iguales Y ya está Y tu respuesta ¿Cuál viene a ser? Besito ¿Ya? Ahí está La respuesta Entonces del problema Número 1 Viene a ser besito Ya, ahí está Exactamente 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 Muchachos Listo 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 ¿Ya? Muy bien A ver Tomen la captura de pantalla Chicos Ya saben Pueden suscribirse Acá a mi canal de YouTube Suscríbanse acá Suscríbanse a mi canal de YouTube Que a mi canal de YouTube Van a encontrar un montón de contenido Muy bien Ahora sí Vamos a pasar Al problema número 2 Ya Por ahí dicen que sale 3 Pero 3 3 manazos Puede ser Ya, a ver La 2 Ya, la 2 Ya, a ver A ver, a ver Vamos Respuesta del problema número 2 Chicos Respuesta del problema número 2 A ver, a ver A ver ¿Qué opinan por ahí muchachones? Respuesta del problema número 2 Por ahí nos dicen que calcule X Respuesta del problema número 2 Mira, ve Nuevamente por acá Les voy a dejar Mi canal de YouTube Ya, recuerden que Ya hemos comenzado Un ciclo En la que se está enseñando Geometría Trigonometría Aritmética Y Álgebra Que todavía se pueden Inscribir chicos Faltan 6 semanas Faltan 6 semanas Para terminar el ciclo O si quieren formar Parte del ciclo Ya El 5 de septiembre Aperturamos uno nuevo ¿Ya? Oye Pero vayan a suscribirse a mi canal chicos Vayan a suscribirse a mi canal Así me apoyan también muchachos Ya A seguir creciendo Y seguir generando contenido ¿Ya? Suscríbanse Suscríbanse muchachones Ya 45 Dice que sale Uy 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 Ya A ver, mira Vamos a hacer acá lo siguiente ¿No? Por acá me dicen que AB es igual a PD Y nos dicen que AP es igual a CD ¿No? Ahí está Pero mira, ve Si tú te das cuenta Este triángulo de acá Con este triángulo de acá Son congruentes ¿Sí o no? ¿Por qué caso? ¿Por qué caso? Lado, ángulo, lado Lado, ángulo, lado ¿Sí o no? ¿Y qué podemos notar por acá? Que este de acá Aquí mira A este segmento Que le voy a poner Dos rayitas Y también tiene que pasar Lo mismo con el 80 Que mira a este lado Y también vale dos rayitas Por lo tanto Este triángulo es isósceles Y si este es X Este es X Ahora, mira ¿Quién está mirando? ¿Qué angulito está mirando A este redondito? Acá le voy a poner alfa ¿Quién está mirando A este redondito? También tiene que ser alfa Este angulito de acá Está mirando a la rayita Tetita ¿Cuánto vale este angulito? Que mira la rayita Tetita Eso es lo que pasa Cuando se hablan De triángulos congruentes Por si acaso ¿Ya? Que son dos triangulitos Igualitos, igualitos Muy bien Pero mira En este triángulo de acá Yo puedo desprender De que si ya tengo Un ángulo interno Que vale 80 ¿Cuánto vale alfa más teta? Vale 100 ¿Sí o no? ¿Listo? Y mira Teta más alfa ¿Cuánto vale? Vale 100 Y este de acá ¿Cuánto vale? Vale 80 ¿Sí o no? Ya pues Facilito Tengo 80 Me falta 100 Para completar los 180 Pero tengo dos ángulos iguales Ya pues ¿Cuánto vale x? Vale 50 ¿Listo? Ahí está O sea que la respuesta Del problema número 2 Viene a ser enanito ¿Ya? Enanito Muy bien A ver chicos Somos por ahí 188 Quisiese saber De dónde son Si son de Perú O de otro lugar Si están en la universidad Si están en el colegio En qué grado O en qué ciclo Qué carrera estudian ¿Ya? A ver Quisiese conocerlo muchachos A ver Vamos a ver chicos A ver ¿Quiénes son los que están mirando La transmisión? De Chile De Tacna De Paraguay De Perú Piura Colombia De Bolivia Ecuador Chile Futura Cachimba Dice México Perú Estados Unidos Muy bien Nicaragua Nicaragua Perú Bolivia Guayaquil Ecuador Ah mira Latinoamérica Fula Guatemala Venezuela Panamá Ingeniería mecatrónica Creo Ingeniería civil De mi casa El Salvador De Lima De Lima Las clases Yo los subo a mi canal De YouTube Chicos De Perú Por ahí dicen Perú Yo quiera llevar cursos Dicen De mi casa De Japón Perú Ingeniería geológica Desde el Congo No seas malo Ingeniería agronáutica Ingeniería mina Menalúrgica Puerto Rico Nueva Zelanda Pero Nueva Zelanda No es con Z Nueva Zelanda No es con Z Ah ya Por acá les voy a dejar Mi canal de YouTube Chicos Este es mi canal Acá van a encontrar Bastante contenido La clase de ayer Ya lo subí acá A mi canal Chicos De Tangamanapio Agronomía tropical Están por entrar A la universidad Ingeniería astrofísica Y ahí Ajá Ya A ver vamos Respuesta entonces chicos El problema número 3 Respuesta El problema número 3 chicos Respuesta El problema número 3 Saludos a todos chicos Saludos Administración final Medicina Mi respeto Mi respeto Contaduría ¿Qué es contabilidad? 50 al ojo Dice Ya Por ahí está el muchachón Dice Recién saldré del colegio Y estudié de ingeniería sistemas Dice Ah ya Ingeniería Ciencia de la comunicación Pero le gustan los números Amo de casa Amo de casa O sea Mandas muchachón Sí Por eso A ver nuevamente por acá Mira ve Les voy a pasar mi número Obviamente los ciclos Que yo estoy aperturando Es comenzar desde cero A ver Desde cero No es que yo te voy a enseñar A sumar Sino Que tú vas a saber Desarrollar problemas Básicos De ciertos temas Y evidentemente Tú tienes que saber sumar Restar Multiplicar Dividir Potenciar Erradicar Eso sí Acá Obviamente estamos trabajando Ahora con los primeros temas Que si me dejan un mensajito Les voy a dar más referencia De ello Como para que lo tengan en cuenta Listo Ahí está Soy de Perú Sí 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 lo subo al YouTube Chicos Sí lo subo Este tornado Y por eso Si van a mi canal de YouTube Si van a mi canal de YouTube Ahí van a encontrar Bastante contenido Hay más de 220 videos Hay más de 200 videos Muy bien A ver Mira Por acá que me están diciendo Que AB Es igual a CD ¿No? Ya pues mira Si tú te fijas en ambos triángulos Le falta un angulito ¿Sí o no? Pero date cuenta Si yo cuento con teta Y cuento con alfa Y cuento con teta Y cuento con alfa Se supone que el angulito Que yo voy a poner acá También tiene que ser igual acá Pues Y mira Entonces ¿Qué es lo que vas a generar En estos dos triángulos? Dos triángulos congruentes ¿Sí o no? ¿Por qué casos son congruentes? Ángulo, lado, ángulo Ángulo, ángulo, lado, ángulo Por lo tanto Tú tienes que fijarte bien por acá Que el beta Mira a este lado Que le voy a poner rayita Lo mismo tiene que pasar acá Cuando el beta Mira a este ladito Que vale rayita Este triángulo es isósceles Por lo tanto Este X Lo paso para acá La suma de los ángulos internos Vale 180 Pero como tengo 80 La suma de los dos Vale 100 Por lo tanto Como son iguales Lo divido entre 2 Y cuánto vale cada uno de ellos 50 pues Ahí está Por eso la respuesta Del problema número 3 Viene a ser casita Ya Ahí está Ya Viene a ser casita Sí Por eso pues Escríbame este numerito Escríbame este numerito Para las clases particulares También Para las clases particulares Por eso escriban ese numerito Chicos Ya Muy bien A ver Vamos a pasar entonces Al problema número ¿Qué número es? Número 4 Ya Vamos al problema número 4 A ver Respuesta del problema número 4 Por ahí nos dice Las regiones sombreadas Son congruentes Bueno Me imagino que esta de acá Que es grande Es Bueno Mira a ver Aunque aparentemente Estos de acá No son No son iguales Así entre comillas Tú tienes que respetar Lo que te dice El problema Porque me puede decir Pero profe Este es más grande Que este Pero Tampoco es así Tampoco es así Hay que leer Para poder entender Y de qué manera Tratar de trabajarlo A ver Vamos a intentar A ver cómo es A ver Vamos ¿Qué opinan Por ahí chicos? Respuestita El problema Número 4 Ya Rodrigo Gracias Rodrigo Sí En la euclediana Sí muchachos Si nosotros Estamos trabajando En lo que es Geometría euclediana Bacala Asume los ángulos internos De 180 Porque hay una Que es no euclediana Pero es totalmente Fuera de lo que uno sabe O sea Te puedo decir que sí La suma De los ángulos internos De 180 Ya Por ahí nos están diciendo Que sale barco Sí Ya vamos a corroborar Entonces la respuesta Que dice el muchachón Ya Mira Si tú te das cuenta Estos lados Ya Que si tú te das cuenta Mira Este ladito de acá Con este ladito de acá Ya Son distintos Este es más grande Que este Por lo tanto Yo a este de acá Le voy a poner alfa Y a este de acá Le voy a poner tetas Ya Ahora Date cuenta Que estoy trabajando Con dos ángulos Entonces para poder hablar De dos triángulos congruentes El tetas Lo tengo que poner acá Y acá lo tengo que poner alfa ¿Listo? Muy bien Entonces mira El tetas aquí Mira a este lado Que le voy a poner rayita A este tetas Le voy a poner Le voy Está mirando a este lado Que también le voy a poner rayita Por lo tanto Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 45 Y este vale 45 ¿Listo? Muy bien ¿Qué más podemos ver por acá? ¿Qué más vemos por acá? Ya Ya a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay algo por ahí Que no me doy cuenta ¿Qué más muchachones? Ya a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya Este ladito de acá No Este ladito de acá Que mire el alfa Ya está Claro 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 Porque no me daba cuenta El alfa Mira este lado de acá Que vale Le voy a poner gusanito Y este alfa de acá Mira este lado Que vale gusanito ¿Sí o no? Ya está Muchachos Si este es 90 Este es 90 Por lo tanto Si estos lados son iguales Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 45 ¿Y este lado cuánto vale? Vale 45 ¿Sí o no? Y este 45 Pasa para acá Como puesto por el vértice Y fácil pues La suma de dos ángulos internos Viene a ser este externo O sea que ¿Qué es cuánto vale? Vale 90 pesos Entonces ahí está Entonces la respuesta Del problema número 4 ¿Ya? Ahí está Listo, 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 listo 90 Sale la respuesta De ese problemilla Muy bien Ahora sí vamos a pasar Al problema número 5 Número 5 Número 5 Ya a ver Respuesta de ese problema Muchachos Respuestita de ese problemilla ¿Qué opinan muchachos? Opiniones ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? De ese problema Respuesta, respuesta chicos Respuesta, respuesta Respuesta, respuesta Estamos en congruencia De triángulos Ya estamos en congruencia De triángulos Ya a ver Respuesta de la 5 Respuesta